De Latino a Líos Azteca América presenta este sábado dos peleas súper intensas en guerreros hispanos con cuatro de los combatientes más temidos de las artes marciales mixtas comenzando las acciones a las 9 de la noche seguido por Boxa Azteca Las acciones dentro de la jaula arrancarán cuando lleguen dos guerreros dispuestos a darlo todo por la victoria en la pelea de peso welter Desde Upland, California llega Joshua Abliss que intentará mandar a la lona a su rival, el representante de Lakeside, California, Marcus Mowers La lluvia de patadas y golpes continúa con la pelea de peso pesado donde llegan dos peleadores de gran experiencia y que dominan a la perfección las artes marciales mixtas El imponente Nick Rosborough llega desde Sidelix City en Utah para confirmar una serie de derechas fulminantes sobre su rival, el de Huntington Beach, California, Tony López toda la diversión de estos encuentros a través de la señal de Azteca América este sábado Con éxito total, Naples Soccer Club y Soccer Palace cumplieron el primer torneo de fútbol indoor en Bonita Springs en el torneo Azteca América Southwest Florida Hoy Andy Valiente, también Ramón Villa de Bonita, Alberto García de Naples, el mago Hernández de Imocali nos cuentan detalles de esta actividad Gracias por estar con nosotros Gracias a vos Carlin, un gusto, mira que personalidades acá del Southwest Florida Personalidades del deporte local que nos traen noticias positivas porque una fiesta deportiva fue lo que se vivió Una fiesta increíble Carlin El sábado de la semana anterior Exactamente, el sábado 24, la fiesta infantil, digamos así, ¿no? Es el primer torneo Azteca América Southwest Florida Tenemos imágenes que demuestran todo lo allí vivido, ¿qué fue lo que pasó entonces? Pasó lo que tenía que pasar, éxito total, muy buena organización No me gusta hablar de nuestra organización pero ellos están presentes y pueden también hacer sus comentarios porque tienen mucha experiencia en el tema de torneos ¿Cómo lo viste Ramón? ¿Qué te pareció esto? Fue un excelente trabajo lo que hicieron Les agradecemos todo el gran apoyo que pusieron porque todos los niños de Imocali, de Bonita, que participaron de forma ayer en este evento tan maravilloso, lo disfrutaron Y fue entonces el primer torneo de fútbol indoor para niños en el suroeste de la Florida Exactamente, patrocinado por Azteca América Y los padres vibraron y gozaron durante esta jornada cumplida en ese gran escenario que se encuentra ubicado en la ciudad de Bonita, ¿no? Carlos, esa imagen recién lo veían a Romario, creo que fue el goleador del torneo, impresionante ¿Cómo se divirtieron los chicos? ¿Cómo disfrutan este lugar? Esa es la copa, la que tenemos también acá, un trofeo bastante lindo, con la polémica, Azteca América igual, de latinos dando esta oportunidad para poder hablar Y lo que todos quieren saber entonces, ¿quién se coronó como campeón? Y tenemos hoy el honor, el privilegio de tenerlos con nosotros en casa ¿Quién alzó la copa entonces en este torneo? La copa en la división U8 se la llevó el equipo de Bonita El equipo de Bonita Oh, los bonitos de Bonita, muy bien Todos somos wild en Bonita Ya que bonita imagen, que bonita imagen ¿Quién más? Y la categoría U10 se la llevó el señor Mago de Imocale De Imocale, representando Imocale La verdad que... Aplausos también Los guerreros de Imocale Los guerreros de Imocale La primera vez que nosotros participamos en ese torneo Y la verdad que felicito a Bonita Porque ya tenía el gusto de conocer a Ramón Ahí está la cachiporrera oficial del programa También, a ver, Mayela, Chiquiti, Romba, La Bim, Bomba Imocale, Imocale, Bonita, Ra, Ra, Ra Ahí lo tienen entonces Felicidades para los compadres de Bonita La verdad que los felicito Este torneo de Bonita Hay que seguirlo apoyando Ojalá que este Se hizo un torneo Pero ojalá que sea el primero de muchos que vienen para el agua Qué bien, qué bien Está aceptada la habitación, sí Hay un torneito que vamos a hacer ahora Que es de la categoría U6, U12 Que se está viniendo Vamos a mandar información O sea que esto aquí no para Pues no, acá no para No, no, este es el principio Este es el comienzo de una serie de torneos entonces Más intensos Y para fomentar la práctica del deporte Para fomentar a los jóvenes talentos del fútbol Del soccer en el suroeste de la Florida Esa es la idea que tienen Esa es la idea Estos cuatro grandes del deporte local entonces Y queremos tu presencia para la próxima vez, ¿no? Queremos que a Padrines, Carlos Zapata, por favor Bueno, de bonita, bueno, ahí está Ah, claro, bueno, ahí está No, y lo bonito es que yo hoy en la mañana Escuché en la mañana que nos va a llegar con bigote por allá y con barba Ahí está Ah, compadre Usted me apoya entonces Vieron, él ya votó y apoya que yo me deje el bigote Entonces ahí está Yo continúo haciendo mis pinitos Entonces, ¿cómo ven el deporte en el suroeste de la Florida? La calidad de los niños Más allá, pues, de una actividad física también Es una oportunidad de vida para los niños Hablando de fútbol, se ve mucho futuro en los chicos Lo único que pedimos es que los padres lo traigan con más continuidad a las prácticas Que haya constancia es el llamado de ustedes como entrenadores Eso es lo que hace que el niño crezca y aprenda a jugar Y en la raza de Bonita, ¿cuál es el llamado? En la raza de Imocali, sí señor Pues la verdad lo mismo La verdad que nosotros ahorita tenemos mucho apoyo de los papás Y tengo también el chavo que me ayuda aquí Eso es de verdad que es muy bonito La verdad que cuando te dicen No solamente para que te llamen coach Sino solamente que seas algo bien visto por los niños Y la verdad que hoy que les dijimos que íbamos a venir a la televisión Orgullosos dijeron, ahí estamos y aquí los tenemos Y esta es su casa y nosotros estamos encantados de recibirlos a todos A los padres, a los entrenadores, a los primos, a los tíos Y que todos nos vengan a visitar Y en Bonita, ¿cómo está la cuestión compadre? Muy bien, nosotros les agradecemos a todo el apoyo a los padres que nos han dado Pero como aquí dice Alberto, si no hay continuidad, no hay esfuerzo, no hay resultados Entonces también pedimos que los papás apoyen a los niños Porque los resultados están aquí Y la iniciativa también Y esta fue entonces la semilla sembrada Para que no solamente se entreguen estos dos primeros trofeos Y se entreguen las primeras medallas Y no sea un torneo que tenga continuidad Pero todo depende de los padres Estoy de acuerdo con ustedes Quiero dar un saludo a Alan Núñez Que es el dueño del indoor De Soccer Palace De Soccer Palace Que es donde se realizó este torneo Gracias por su apoyo también Gracias por el apoyo total Es un hecho muy abierto, muy solidario ¿Hay saludos para alguien en Bonita también? ¿Algo especial? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el apoyo Por esta apertura Que esto sea mucho logro de los que vienen Y que pongan a los niños en deporte Que sigan insistiendo con el Soccer Que los alejen del Nintendo Del teléfono De la computadora Y algo más que tiene que agregar En Imocali también hay que mandar saludos No, claro, claro que sí Saludos para todos los niños Y padres de familia de Imocali Que vean, ojalá y vean este reportaje Para que ellos vean que lo que se hace No solamente es para perder el tiempo Sino para sacarlos de la televisión De los internos como dicen Y también para que hagan deporte Y que al niño que le guste La verdad que es una carrera bonita No solamente el deporte Pero hay que también Como las prácticas Hablarles de lo que es en la vida No solo es el fútbol Pero tal escuela La disciplina Exactamente Entrenamiento Muy importante Saludos para alguien Además de Mauricio Payares Mauricio Payares A Julián A Juan Protolongo De Maple Soccer Club Y a todos los niños Que participan en las academias Bueno, con los campeones Pues nos vamos En este segmento Y recuerden Esta entrevista Estará disponible por medio De nuestro sitio en internet El deporte Especialmente el deporte local También tiene un espacio valioso En nuestro portal En la red En www.delatinos.tv Ellos son Los queremos ver Queremos ver a los campeones Del primer torneo De Choque Para darles El aplauso Que se merecen Desde Azteca América A Saúl, Florida De Latinos al Día Y continuar Con ese apoyo Tan importante Para fomentar La actividad deportiva Gracias por haber estado Con nosotros Gracias Gracias por la invitación Vamos a la pausa comercial Pero más adelante En el programa Mucho suspenso Mezclado con comedia Y también terror Son las dos propuestas Del cine En materia de estrenos Y también Conocemos más De una modalidad Moderna de arte marcial Que ofrece una excelente oportunidad Para estar en forma Hoy Estamos deportivos Fútbol Pero también tenemos Judo más adelante Levanta la copa Andy Ahí está Campeones Campeones Como los que tenemos En Bonita Y en Imocali Y también en todo el suroeste De la Florida Ya regresamos Con más Bien Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina